...realizó Elvis Costello aquí por José Luis Bartolilla. ... May turn each day into a heaven or a hell She may be the mirror of my dreams The smile reflected in a stream She may not be how she may seem Inside her shadow She She, who always seemed so happy in the crowd, whose eyes can be so bright and so proud, no one's allowed to see this world in my eyes. She may be the love that didn't focus, they come to me from shadows of the past, that I remember till the day I die. She may be the reason that's mine, the way you were forever loved, the one that kept all through the rough, and you let me ask me, I take the love and her tears, and make them all my souvenirs, for where she goes, like I could be. She may be the love, the one that kept all through the rough, and you let me ask me, I take the love and her tears, and I take the love and her tears, and I take the love and her tears, and I take the love and her tears. Thank you very much. 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 Thank you. Oh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. You feel the music to the second part. It's like a natural one. It's like a lot. It's very true. That's a song that I personally know very close to my partner with you. So you made me revive my partner. And you came to a love with my partner. Are you known or were clasered or played with that? ¿El tema? A ver, ¿sáquitamos? Sí, más o menos, sí. ¡Ah! ¡Qué lindo, eh! Bueno. Así que te felicito, José Luis. Gracias. Y de eso es lo mejor. Bueno, vamos a escuchar ahora a tu coach, el Pumper Rodríguez. Desde la primera vez que escuché a José Luis, me impactó el color, el matiz de su voz también. No es fácil cantar a media voz, sobre todo a unos tonos, comenzando allá arriba. Tiene un registro vocal muy importante, pero sobre todo esa personalidad en la voz. Y Dios es perfecto, no hay dos voces exactamente iguales, como no hay dos huellas digitales iguales. Yo la verdad que te felicito y me siento orgulloso de ti. Gracias. Me encanta porque no solamente el público, el aplauso del público y la gente, sino que la familia está como sacanísima. La tía saca una cámara de foto y lo filma el Pumper cuando dice la palabra del sobrino. Está como logra la familia, va coleccionando en cada momento. Pero está bien, él tiene que disfrutar este momento y ojalá también el público elija a su favorito a partir de esta noche. Te felicito, ¿eh? Muy bien. El aplauso para José Luis Bartolosa. Y ahora ha llegado el momento.